Gloria María, devuelto a madre mía, te siento, voy dentro de mi corazón. Estás a mi lado en lo bueno, en lo malo y te amparas, protegiéndome con tu amor. Fuerte cerrado, fuente sellada. María María, devuelto a mi vida, me cubre con tu manto y me das tu bendición. Fuerte cerrado, fuente sellada. María María, devuelto a mi vida, me cubre con tu manto y me das tu bendición. Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a este momento que hemos querido llamar Momento con María. En este espacio vamos a compartir testimonios, vamos a compartir oraciones, vamos a compartir catequesis. Y queremos comenzar en este lugar, hermoso lugar que nosotros tenemos todos, que es la casa de nuestra madre, la Virgen María del Huerto. En este huerto de calidez, lleno de aromas, de perfumes y de virtudes, que nuestra madre nos ha llenado de generación en generación y que fue transmitido a muchos hermanos. Queremos ofrecerles en este día todas las gracias que nuestra madre puede llegar a cada uno de ustedes. Aromas de perfumes, aromas de violetas, como dice nuestra madre Crescencia. Bueno, en este día queremos compartir con ustedes todo lo que nos ha referido a las catequesis de la esperanza. Esperanza y confianza. Nosotros tenemos a nuestra madre que nos entrega a su hijo Jesús. Y nosotros tenemos que estar confiados en los brazos de nuestra madre, como lo hizo nuestra madre la Virgen al entregarnos a Jesús. En este momento queremos presentarles a ustedes y queremos decirles que son bienvenidos a este espacio que tenemos como de oración para presentarnos a nuestra madre del huerto. En este momento vamos a presentar, vamos a comenzar nuestro espacio poniéndonos en las manos de nuestra madre, en este huerto de virtudes, poniéndonos en las manos de María y en el corazón de nuestra madre, para pedirle a ella que nos envíe el espíritu de su hijo Jesús y poder vivir plenamente este momento que se va a convertir lleno de espíritu de Dios, lleno de amor maternal y lleno de aromas de paraíso. Ven y derrámate en esplenidad. Ven y apodérate de todo mi ser. Que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu, tan solo tu espíritu y tu amor. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven y apodérate de todo mi ser. Hoy, el Señor nos invita a la confianza. Como nos indica el lema de este día, con María del huerto, los servidores de esperanza confiamos. Dios es bueno. María, Madre buena, nos cuida y bendice. Confiemos en la bondad de Dios que con su providencia nos asiste y en María que intercede continuamente por nosotros. Nuestro padre Gianelli nos dice. María, María, creada como imagen de la bondad y perfección divina, ejercita al mismo tiempo su socorro y su piedad para con todos, en general y en particular sobre cada uno. Y, para decirlo más claramente, vigila al mismo tiempo sobre el bien público y el bien privado. En este momento de reflexión, compartimos nuestra catequesis con Madre Graciela Isidori, superiora del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Tucumán. y, por último, ya está, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con una infinita confianza porque tú eres mi padre. Hemos elegido esta hermosa oración donde dice, con una infinita confianza, tú eres mi padre, me pongo en tus manos. Podríamos decir, ¿qué es la confianza? ¿Cómo comenzar este tema de la confianza? En el libro de los proverbios, en el capítulo 30, versículos 10 y 11, se nos dice que hay una mujer ejemplar que es difícil de ser encontrada. Vale más que las perlas preciosas. En el Salmo 124 dice, los que confían en Dios son inconmovibles como el monte Sion. ¿Qué es la confianza? La confianza es esa virtud que nos da seguridad y esperanza. ¿De dónde nace la confianza? La confianza, la confianza, la confianza nace de la fe. La fe nos hace creer en la protección de Dios, en la palabra de Dios. En este Salmo, y también en el Salmo 121, versículos 7 y 8, nos dice que nuestro Dios es un Dios protector. El Señor protege, ayuda, nos da socorro, nos da consuelo. Nuestra ayuda nos viene del Señor. En el Salmo 124, versículo 8, nos dice, tenemos la confianza en un Dios creador y todopoderoso. También nuestro Dios es un Dios que perdona. En Dios encontramos el perdón. Así lo dice el Salmo 129, versículo 4. También en el otro Salmo, en el versículo 5, nos dice, Yo espero en el Señor, confío en su palabra. Entonces, ahí tenemos varias actitudes de la confianza. Pensar que Dios nos protege, nos ayuda. Pensar que su palabra es sólida, su palabra tiene la fuerza. Él nos invita a esta confianza. También hay un Salmo muy bonito, que es el Salmo 130, dice así, Espero en el Señor, ahora y por siempre. Esta característica, la permanencia y la eternidad, es la capacidad que nos da de ser estables. La estabilidad de la confianza determina una actitud permanente. Esta actitud permanente surge o nos hace surgir de nosotros la esperanza. Por eso estamos invitados a confiar, siempre y en todo momento. Por eso decimos la estabilidad de la confianza, la permanencia. Ahora vamos a avanzar un poco más en las características de la confianza. La virtud de la confianza es la firme seguridad, apoyada en la virtud de la esperanza. Nos dicen los autores espirituales que debemos confiar en nosotros mismos, confiar en nuestras capacidades, confiar en nuestras virtudes, confiar en que Dios nos habita, que nuestra vida humana está en sus manos. También podemos tener confianza en alguien, por ejemplo, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros colegas, confianza en la sociedad, confianza en los santos, confianza en la iglesia. Pero sobre todo en estos días de la novena, confiar en María. Hay una persona que no nos va a defraudar que es María. María es digna de toda confianza. Podemos confiar entonces, vamos a ir avanzando por el tiempo, en María. ¿Por qué podemos confiar en María? Porque María es nuestra madre. Esa es la primera base de nuestra confianza. ¿Cómo sabemos que María es nuestra madre? En la cruz, en la persona de Juan, Jesús nos dio a María como madre. Hoy también queremos tenerla aquí presente. A María y a la cruz. Entonces, en ese momento en que Jesús estaba en la cruz, lo único que tenía para darnos era su madre. Y así lo hizo. Le dijo a Juan, aquí tienes a tu madre. Ahí tenemos la base de nuestra confianza en María. Estamos convencidos que ella es nuestra madre. Que Jesús nos la regaló en la cruz. Pero también María, durante su vida, demostró que es confiable. Hay muchos textos del Evangelio. Hoy no tenemos mucho tiempo para ver todos los textos, pero tenemos por este todo uno. El Evangelio de la madre se me va a ir por la puerta y no llegar a casa. ¿Puedes decir que María es confiable? Porque ese que fue el primer milagro de Jesús fue gracias a las palabras de María. Hagan lo que les diga. Tenemos muchas razones para confiar en María. Ella conoce nuestras necesidades materiales y espirituales. Podemos meditar entonces en este pasaje tan hermoso de las bodas de Cana. María se dio cuenta que faltaba el vino. Entonces María es digna de confianza. Ella se da cuenta de nuestras necesidades. Entonces dijimos, María es nuestra madre. María es confiable. Y María está presente. ¿Cómo está presente? ¿Cómo sabemos? Tenemos también muchos textos en el Evangelio. María estuvo presente en toda la vida de Jesús, pero sobre todo en la cruz, en la pasión. Estuvo presente en el cenáculo, ayudando en la última cena. Y no le alcanzó esa presencia que continuó estando presente con los apóstoles cuando estaban reunidos esperando el Espíritu Santo. Por eso tenemos estas tres consignas. Nuestra confianza en María, que es nuestra madre. Nuestra confianza porque ella es confiable. Nos demostró en su vida que es digna de toda confianza. Y porque ella estuvo presente en la vida de la Iglesia. Y ahora también está presente. Para terminar, queremos hacer un hermoso homenaje a nuestra madre, nuestra madre la Virgen del Huerto. Ahí está mejor la imagen. Con el testimonio de Turquina. Turquina confió en María. Confiaba en la protección de María. Tenía mucha fe, mucha esperanza, mucha confianza. Rezó a María para pedir una gracia especial. Ser librada de la peste del cólera. La confianza de Turquina en María era grande. Su oración fue escuchada. María la socorrió. La libró de la enfermedad. Y Turquina prometió y cumplió su promesa. Hizo pintar la imagen de la Santísima Virgen en una pared de un huerto. Así surgió la devoción. La devoción a nuestra madre del huerto surge por un acto de confianza. Suma confianza. Una seguridad de una mujer llamada Turquina. Una seguridad en la poderosa intercesión de María, nuestra madre. María, este es nuestro homenaje hoy. Esta es la catequesis de la confianza y decimos, junto con Janel y nuestro padre. Señor, danos la confianza en la confianza en la confianza. Señor, danos la confianza en ti. Señor, danos la confianza en María. Danos una gran confianza en María. Amén. Nuestra Señora del huerto, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos a colación ahora, un poco, una frase que ella remarcó. Con una infinita confianza, tú eres mi padre, me pongo en tus manos. Qué hermoso que es saber que tenemos un padre que nos cuida siempre y que más ahora, en estos tiempos difíciles de pandemia, saber que tenemos un padre que nos cuida y que nos entrega una madre que nos protege, que nos cuida y que está siempre intercediendo por nosotros. Eso. Eso, por sobre todas cosas, nos dice que tenemos que confiar. Así que, confiemos. Confiemos, confiemos. Entonces, y ahora, el Centro de Exalumnas del Colegio del Huerto de Orán, comparte con nosotros un fragmento de la historia de la Virgen del Huerto. Historia de amor, historia de protección, historia de cercanía. ...de profesión ostetra, quien tenía una profunda devoción hacia la imagen y se vestía con los colores del hábito de la Virgen. Una mañana, mientras se dirigía para asistir a una mujer en Chávarí, al pasar por la calle de los huertos, se acercó a la imagen para contemplar al rostro de la Virgen, que no había visto de cerca En la pintura de Borsone, ese rostro le pareció tan bello que provocó en su corazón un vivo sentimiento de aflicción por el abandono en que se encontraba la imagen Se detuvo a rezar y después prosiguió su camino Tres meses más tarde, en la noche del 17 al 18 de diciembre de 1609, mientras dormía Jerónima Turrio se despertó a causa de una gran luz que inundaba en su habitación En medio de esa luz se le apareció una majestuosa señora, sus vestidos eran los mismos de la imagen del huerto La visión desapareció, pero Jerónima fue a despertar a los vecinos Apenas despuntó el alba, volvió al nicho para comparar la imagen con la señora de la visión y qué maravilla, eran exactamente iguales Arrebatada por el impulso de devoción y de amor, recomendó a la Virgen a su hijo que se encontraba a la sazón navegando A fin de que lo protegiese de los muchos peligros en que se encontraba en el mar Apenas regresó a su casa, la señora Turrio recibió desde Roma noticias de su hijo Estaba gravemente enfermo Jerónima corrió de nuevo al huerto junto a la imagen y confió su hijo a la celestial protectora Diez días después Bartolomé Turrio regresaba junto a su madre completamente sano La hora en que su hijo salió del peligro era la misma en que la madre suplicaba a la Virgen por su salud La Virgen Santa preparaba un encuentro más extraordinario a los chavareces Una segunda y más admirable aparición de la que fue testigo el joven del pueblo Sebastián Descalzo La noche anterior al 2 de julio de 1610 Sebastián se encaminaba a Carasco recitando sus oraciones Mientras según su costumbre se acercaba al muro de los huertos Vio sobre lo mismo un gran resplandor y en medio de esa luz Una majestuosa figura de mujer que avanzaba lentamente hacia la plaza Acompañada por dos antorchas sostenidas por espíritus invisibles El joven tuvo miedo y se alejó en dirección al mar Encomendándose a Dios y a la Virgen Santa Apenas llegado al oratorio de San Roque La curiosidad venció al miedo y se detuvo para ver hacia dónde se dirigía la aparición La majestuosa señora, habiendo llegado al huerto del capitán Sobrepasó el mur y se dirigió hacia el nicho Fue entonces cuando el joven tuvo una intuición y pensó que era la madre de Dios Se subió a la parte más alta del lugar donde se encontraba Y contempló la figura de la Virgen que se detuvo frente del nicho Lo iluminó completamente y después se elevó y desapareció perdiéndose en la luz Con el alma llena de alegría y en la certeza de haber visto a la madre de Dios El joven descalzo prosiguió el viaje hacia Carasco Por la noche regresando a Chávarí narró la feliz aventura cuánto se encontraba en su camino El pueblo chavarés se conmovió, salió de su entorpecimiento y acogió con entusiasmo el relato de descalzo Se multiplicaron las visitas al huerto donde estaba el nicho y la Virgen tuvo numerosas pruebas de amor y de devoción El recinto del huerto se transforma en santuario El nicho se convirtió en un triunfo de flores, de luces y de ofrendas El huerto del capitán recibió un afluir de gente a toda hora Se comienza a hacer guardia a la imagen de día y de noche y se piensa ya en construir una capilla La imagen de ese nicho había conquistado el corazón y los pensamientos de los chavareces Comenzaron a llegar forasteros Se iniciaba una especie de peregrinación ininterrumpida Era María que despertaba en los corazones de amor a sus hijos Se venían palpables los afectos de la gracia Dos personajes, Jerónima y Sebastián Que desde una fuerte experiencia espiritual con nuestra madre Reflejan en sus actos la acción de gracias y la misión ¿Cómo habrá sido ese rostro dulce de la madre que los ha mirado y que les ha llenado el corazón? ¿Cómo habrá sido esa mirada dulce y tierna de nuestra madre para que ellos salgan llenos de gozo y de alegría? Les concedió las gracias que querían y salieron a difundir el nombre de María a todo el mundo Bueno, a continuación, junto a Paola y Nahuel Miembros de la Unión de Padres de nuestra comunidad educativa salteña Damos gracias a Dios por la presencia de María en cada una de nuestras familias Confiamos en María, ya que cuando nos ocurre algo recurrimos a ella Porque sabemos que si estamos con mamá, nada nos pasará A ella le confiamos estos momentos Porque sabemos que al igual que en Kiabari, ella nos está protegiendo bajo su manto Nosotros como familia confiamos en ella y estamos seguros que intercede por nosotros El Evangelio nos dice que Jesús crecía en tamaño de la sabiduría en su hogar en la fe Nosotros, al lado de María, crecemos día a día en la fe Acordamos de su ejemplo y eso nos ayuda a tener una actitud de confianza María tiene un lugar importante en nuestras vidas Es ejemplo de confianza Porque aceptó sin dudar hasta la última prueba Y no dejó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios Por todo esto, nosotros confiamos en María Porque ella es la realización más pura de la fe De nuestra madre Hermoso testimonio de confianza, ¿verdad? Viste que me gustó mucho cuando dice Nos ponemos en los brazos de María como nuestra mamá Qué hermoso, hermoso testimonio Y hermoso saber que nuestras familias también confían en ella Y están presentes Y dicen, es la pura, más pura realización de fe Y eso para nosotros es gratificante De que todas nuestras familias sigan a María La amen a María Y sea para ellos modelo de fe Eso nos llena a nosotros los corazones de alegría y de paz Bueno, y vamos concluyendo este espacio Sí, estos momentos con María Bueno, y vamos a dar gracias por todo lo que hemos aprendido y compartido Le vamos a pedir a ella que siga intercediendo por todos Por todos nosotros Por todos ustedes que nos están acompañando Que interceda por todo el mundo En este momento en que nos encontramos tan afligidos Por la enfermedad Para que ella nos cubra con su manto Nos coloque la mano de su hijo Y nos bendiga siempre Por eso confiamos Y decimos confiamos Y vamos a terminar con unas palabras de nuestro santo padre Janeli No encontrarán jamás Es un pueblo En la faz de la tierra Que junto con el Evangelio No haya recibido la devoción de María Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado En este momento tan lindo Acompañar a María también en estos días Obviamente nos encontramos dentro de un ratito 20-30, así es En la transmisión de Santo Rosario Y la novena Que van a rezar las familias Y todo guiado y animado Por nuestras comunidades educativas Y asistenciales Así que hasta ahí El Colegio del Huerto de Orán De Orán, exacto Le vamos a pedir a nuestra madre bella Que nos bendiga Con la mano de su divino niño Virgen Santísima del Huerto Nuestra querida madre Cúbrenos con tu santo manto Y danos tu maternal tradición A nosotros y a nuestras familias Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!